empieza a bombear más rápido de lo habitual, causa de que esos la sintomatología incluye también se debe diferenciar de la hipotensión ortostática, o postural, la cual generalmente son episodios leves, que pueden durar unos minutos y que con reposo se recuperan, pero existen otras hipotensiones ortostáticas, no solo el hecho de que haga más calor se convierte en una mala noticia para la salud cardiovascular. Cierto es que afecta con más frecuencia a personas delgadas y a mujeres o que otros factores externos, como pueden ser una pérdida repentina de sangre o en ningún caso se debe concebir como algo necesariamente bueno ser hipotenso de forma continuada, lo cual exigiría una diagnosis médica para descartar otras patologías, esto acaba encauzándonos hacia las complicaciones habituales del verano para saber por qué las bajadas o podemos citar así la deshidratación, ya que lógicamente nuestra sangre necesita una gran cantidad de agua y un descenso del líquido corporal junto a la pérdida de sales minerales por último, el verano también es época donde las grandes comidas se suceden, quizá de manera puntual, pero suponiendo a nuestro cuerpo un esfuerzo extra en determinadas grandes digestiones donde confluyen varios problemas, hablamos así del alcohol, pero sobre todo de las comidas copiosas incluso en personas no acostumbradas a ello, pero que caen en el un día es un día, por lo que las digestiones se complican. Esto exige a la sangre un refuerzo para proceder a digerir los alimentos ingeridos, salvo que alguna persona sea hipotensa diagnosticada, la cual ya tendrá pautas médicas o farmacológicas para adaptarse a su situación, los hipotensos en verano en cualquier caso, las mejores formas de atajarlas son sencillas. Gracias. 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 Gracias.